muy buenas cazalobros cazotrofeos que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otro jueguecito de estos baratos y de platino rápido en el que lo único que tenemos que hacer es conseguir una gran puntuación yo lo tengo ya hecho vale que no me sale pero tenemos que llegar a dos mil y algo de puntuación en una única ronda vale porque porque si morimos nos van a nos quitan los puntos vale lo voy a enseñar varios puntos y voy a morir para que lo veáis luego sube la habilidad y sube un poco la velocidad pero tenemos que intentar aproximadamente creo que son 2500 2500 puntos vale y 2500 puntos y no se puede hacer con amigos vale si se hace con amigos es mucho más coñazo vale si se hace con amigos mucho más coñazo y se tarda muchísimo más yo recomendaría hacerlo así vale y hay que tener cuidado porque hay que hacerlo contra la máquina en una única ronda porque porque si morimos hay que empezar de nuevo la puntuación vale así que lo dejo por aquí tiene ocho stack ahora mismo ha salido ha salido en todos lados en todas las regiones y creo que está ahora mismo si no recuerdo más oa 99 céntimos o a 1 con 50 y algo así que bastante bien bastante fácil y asequible y en os diría que en cuatro minutos vale así que si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós y